En el departamento de Córdoba ya han recibido la vacuna contra el coronavirus 727 profesionales de la salud de la primera línea de batalla contra la pandemia. Esto según el reporte que entregaron las autoridades en la noche del viernes. Las dosis aplicadas corresponden al 54% de las 1.332 que llegaron a Córdoba. Las vacunas se han aplicado en las siguientes instituciones de salud. Clínica Materna Casa del Niño, 124. S. Hospital San Jerónimo de Montería, 181. Cumi Medicina Integral, 40. Fundación Amigos de la Salud, 324. Clínica Cardiovascular, 6. Clínica Saima, 20. IMAT, 32 vacunas. Seguimos adelante cumpliendo con los lineamientos y el plan de vacunación trazado en esta primera etapa, dijo el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez. Según las cifras entregadas, fueron aplicadas cerca de 87 dosis adicionales al último informe conocido.